...y sus traslados, no les han podido llevar incluso sus paquetes de alimentación porque no saben a gusto. Solo un diorama más, solo una risa más, que trata sobre las elecciones en Estados Unidos, bueno, que hay un incertidumbre por parte de los salvadoreños y otros implicantes con estas elecciones por posible ganas de Trump, por cómo se ha pasado él de los migrantes, y bueno, está la posesión de Kamala Harris. ¿Cuál es su valoración? Mire, yo espero que sea lo más beneficioso, no solo para los estadounidenses, sino también para los salvadoreños que están en el exterior. Ojalá sea una persona que les ayude a que ellos puedan tener un estatus migratorio no temporal, sino que ya ellos puedan tener su ciudadanía o su residencia de forma permanente dentro de los Estados Unidos. Y ojalá que haya este diálogo también con el gobierno para proteger a estas familias salvadoreñas. Yo creo que lo importante es que sean personas que tengan la capacidad de apoyar a los migrantes y que al contrario de lo que se han hecho, muchas políticas que se han tenido por parte de otros gobiernos dentro de los Estados Unidos, desbloquearlos y de expulsarlos de forma, no respetando sus derechos humanos, no sea algo que se dé en la administración independientemente de quién gane. Y también lo importante es que tengan buena comunicación con nosotros, con nuestro país. ¿Y, diputada, con respecto a la iniciativa presentada este día por COVID? Quisiera saber su valoración acerca de esta iniciativa. Y al ver de que también un diputado de Nuevas Ideas se presenta recibiendo. Mire, nosotros, no solo el diputado Francisco Lira los recibió ahora, yo los recibí también el día viernes que ellos vinieron junto con otros, con unos sindicatos a buscar apoyo. Lastimosamente no fueron recibidos por parte de nadie de Nuevas Ideas y lastimosamente ellos tienen la mayoría. Yo creo que es lamentable porque esta es la casa del pueblo y se deben escuchar a todas las personas. Independientemente de que esté de acuerdo o no con ellos, nosotros tenemos la obligación como funcionarios y diputados de escuchar a todos los salvadoreños que se nos acerquen y acompañarnos. ¿Piensa que sí hay posibilidades de que se llegue a un acuerdo o sea posible? Mire, nosotros vamos a presentar esta carta. Ellos nos la entregaron, se la entregaron al diputado Francisco Lira y por supuesto que la vamos a presentar como corresponde dentro de las piezas de correspondencia y esperando pues que Junta Directiva lo pueda anexar y que puedan tener a bien escucharlo. Yo creo que es importante escuchar a todos los salvadoreños que buscan un apoyo por parte de esta Asamblea Legislativa. Hay otro tema de que dice, bueno, su valoración acerca del cerco de seguridad que hace poco se implementó en San Marcos. Quisiera saber su valoración, si son necesarios estos cercos militares. Mire, lo que pasa es que muchas veces se implementan estos cercos y se llevan a personas que no tienen nada que ver con pandillas. Entonces vamos a ver al final qué es lo que se puede hacer. Yo creo que debería de quedar que en nuestro país no exista ningún tipo de pandillero pero tiene que respetarse también los derechos humanos de todos los ciudadanos.